Y con eso no avanza, nos vamos recorriendo Las costas, las sierras y las selvas Vamos arriba, manos manito arriba Manos manito arriba, manos manito arriba Con gozo, con gozo, con gozo, con gozo Esto es el gozo del Señor Vamos todos saltando, vamos todos danzando Remolimiando con mucho gozo y dando vueltas para el Señor Remoliniando con mucho gozo y dando vueltas para el Señor Porque hay muchas formas de alabar tu nombre ¡Vamos arriba! Goza con Cristo, goza Goza con Cristo, goza Goza con Cristo, goza Goza con Cristo, goza Goza la vida Con Cristo Jesús Y este es gozo Así se gozan los cristianos Salta pa' Cristo, salta Danza pa' Cristo, danza Salta pa' Cristo, salta Y danza pa' Cristo, danza Vamos todos saltando Vamos todos danzando 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 Remoliniando con mucho gozo y dando vueltas para el Señor Remoliniando con mucho gozo y dando vueltas para el Señor Remoliniando con mucho gozo y dando vueltas para el Señor Remoliniando con mucho gozo y dando vueltas para el Señor ¡A ver, vamos todos, llegamos! ¡Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive! ¿Y cómo se goza? La hermana Marileiri Nuestra hermana Maribel Linsana Por la ciudad de Chipote ¡Vamos con gozo! ¡Adelante con Cristo Jesús! Remoliniando con mucho gozo y dando vueltas para el Señor Remoliniando con mucho gozo y dando vueltas para el Señor Porque el gozo del Señor es mi fortaleza Si o no, Pastor Ruiz por Lima, Perú Vamos arriba, palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba